En las últimas horas, en el municipio de Sabana de Torres, mediante la operación Fénix 4, realizada a través de la seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia policial, en un trabajo articulado con la Fiscalía y nuestro Ejército Nacional, se logró la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado denominado Los Chamos 2, donde se capturaron 10 personas que se encuentran entre los 18 y 28 años por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran sus cabecillas conocidos como El Tío y Brisder, quienes coordinaban la distribución, dosificación y venta de los estupefacientes bajo la modalidad de domicilio y entregas mano a mano. Esta importante investigación duró alrededor de cuatro meses, donde se obtuvieron elementos materiales probatorios que permitieron expedir las órdenes de captura y diligencias de registro y allanamiento. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 4ta seccional de Barranca Bermeja por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, donde un juez de la República le dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.